Va, 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 te entiendo, te entiendo Bueno, vale la pena intentarlo Triste Zaplex ¿En qué? No Spoiler Ok, no Spoiler pues No me digan Small Switch Está bien, estuve practicando para hacer eso Yo ya sabía que él estuvo practicando para hacer el Small Switch Y ya sabía que él no queríaない No me digan No me digan No me digan Es είναι mi mal ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es 1126 1121, ok Gracias por el 1121 Glitchless ¿Me gustaría golpear ese Koopa con el fuego? Pero no creo que lo pueda pegar, está muy cerca Esos 3 intentos, va 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 Glitchless Gold Uno para navidad estaré bien ¿Small? ¿Cuál de todos los smiles? Hay varios ¿Es mal Yoshi? ¿Eh? ¿Pero Romhacks? ¿Qué chiste tiene? No suena cool En todo caso mejor hagan 90 exit Pero no tiene caso, mejor hagan 90 exit y listo ¡En todos todos los días y listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bad Dj! Suerte con el romhack Aunque estaría más cool si hicieran 90 exit ¿Saya aquí jugando? ¿Ok? ¿Bien por ella? Yo no sé jugar a esa wea, entonces... Algún medito tendrá que ella hacer, pero yo no ¡Oh, Zaplex! Gracias por la raid, 5 personitas viendo Zaplex Duérmete viendo el stream Es muy habitual que las personas se duerman viendo stream Les gusta el sonidito que hace el juego, tal vez ¡Holy-holy Zaplex! ¡Pinche cuarta! ¡Isla! ¿Quieres puntos? Cuando hice El 960 creo que muchos farmearon puntos Sonic dijo Directamente, vino un ratito Y dijo, voy a dejar Para farmear puntos yo Bien No El 261, que chiste Lo dijiste Ah, ok Ya, ya entendí Lo dices a ¿Viste todo el 960? No, creo que lo hayas visto todo Fueron 17 horas Lo pusiste y dormías de ratito O algo así Se me hace muy extremo ver Los 17 horas O sea, ni yo las vería Puta madre Sí Usaste Ni ese Pero El 960 completo Lo verías otra vez Me diste en mi canal Puedes poner play Si ya me dijeron que hiciste PB De Switch Small only ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo no me lo dijeron Pero sí me dijeron De la run Gol fue el tiempo Gol fue el tiempo Creo que el mío es 31 Los 21 shit Creo que mi tiempo es... 29 a 11 es mi tiempo 29 a 11 Es porque pensé que tenía treinta y tantos Ni idea, mi PB es... Osichesmalolly2911 Balitas, por favor... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Si no soltaba me hubiera dado... No hubiera golpeado... Pensé que lo había golpeado... No, 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 no... Acabo de hacer un gran truco... Creo que nadie lo vio... No, 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 no... Nadie lo vio... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Es en serio? Nadie lo vio... Me clippé en la pared para agarrar la llave y entrar al switch rojo... Por eso tengo un gol de treinta y tantos minutos. De treinta y tantos segundos. Menos uno, treinta y uno. ¿En serio se lo perdieron? Qué triste. Hasta les pedí que le hicieran clip. Porque no creía que iba a volver a pasar. No creo que vuelva a pasar. Qué triste. Bueno, llevo una hora de stream. Así que más o menos. Tengo ese tiempo para saber si puedo clipearlo después. Yo, what the fuck? Ok. Nice clip in the wall. Voy a confiar en el tiempo que ya ahorré por el switch. Sevis, ¿ya te fijaste en mi suma de mejores segmentos? ¿1 a 28? Como es 1 a 28 y tienes 1 a 25. Por eso dije, wow. Hay algo que Sevis hace mejor. Tengo que saber qué es. Algún nivel. Una serie de niveles. Los haces muy muy bien. Porque 1 a 25 de Some of Best. Es muy bueno. Oh, no. Don't spawn in front of me, don't spawn in front of me, don't spawn in front of me, please do not spawn in front of me, alright, oof, scary. You messed up a little bit the timing and the next thing you see is my Yeehooppa spawning right in front of you. Oh, no. 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 Ok, no mistakes, please. All I want is... Avoid messing up. I want to... 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 Robo attack. Up. Not right. Boom. Boing... Boing... Boing. 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, I'd like to know how to get this level, dropping Yoshi, but I don't know, so I'll just go save. This is one level, this is one exit in particular that I really need to learn. I've never bothered to learn this exit. I need to learn the exit. It may look fast, but there's a good way to do it, and it's not like I did. Ok, I'll just go ahead and check it out. Ok, I'll just go ahead and check it out. Ok, I'll just go ahead and check it out. Ok, I'll just go ahead and check it out. Ok, let's go ahead and check it out. Ok, go ahead and check it out. Que... ya le destruyó todo lo que ella tiene. ¿Ajo? No es mala idea ponerme algo que no le guste mover. ¿Ajú? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a salvar! Ok, 24 segundos. ¡Rip! Ponle algo cítrico. Ok, 267 no está malo. Un limón. ¿No hay limones? ¿No tienes limones por ahí? ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Le digo bravo a Mario. Osa. Todo mal ahí. ¡Está bien, todo mal. ¡ Elizabeth acherido. ¡Vamos! ¿Por qué hace eso? Empezamos... ¡Arricciendo aamiato del escéper. ¡Triane conmigo! ¡¡Z salvaje! ¡Tr eternidad! ¡Soy José bueno swarm! Ay, que feo los 24 segundos que perdí hace rato, man. Esto es muy feo. Mario, what the fuck you doing, man? Bro, ok. Yo, Mario, what the fuck you doing? Ready? With the music. Are you guys ready for the second? Rave the music. Okay, Yoshi. Get me through special world, please. I'm gonna get the Koopa the safe way. This is the safe way I use to get through this part. If I do it in a big window of time, I just get lined up perfectly in this one. Oof, barely I'm gonna make it better. Yeah. Oh, shoot. Alright, specials. Here we go. Yo, no. No. That was planned. That was completely planned. I tried to do that and it worked. I promise you that was planned. That was planned. I planned every single detail of that. Just believe that, please. Improviso. Lo planeé. Cada segundo de ese strat lo planeé. I'll have to zap. Tensai. Si, 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 es para el contenido Porque este video va a estar en Youtube Me encanta cuando este nivel me sale Se ve cool Tampoco es como que sea muy impresionante de hacer, pero se ve cool Uno de los más divertidos de hacer, pero cuando sale mal Este ayer me salió mal El timing me salió mal con este Koopa That's right, Nemuri, that's right, yes Aquí me salió mal otra vez Así me salió ayer O sea, no es tan grave, pero... Pero no quiero que eso pase Wey, casi me pegas Shit Sos, miros You motherfuckers I got the low fly, man Oh, you shit Oh my fucking shit. Oh, I hate this game so much. I hate this game so much. I hate the game so much. Fucking game. Shit, man. I hate this game. I hate every single detail of this game. Get rekt. Yo, I can't believe it. Oh my god. This level destroyed me. No cursing. Oh my god. No. Oh, Mondo destroyed me once again. Once again, I felt victim of Mondo. It's fine. Everybody knows that Mondo is not, like, very funny. Shoot. I say shoot is not a bad word. Oh my god. This game. This is the first time I ever missed the P-Speed. I've never missed the P-Speed, ever. I don't recall a single time. Please, bro. Survive. Thank you, I survived. Let's just forget about what happened. Let's just forget about the P-Speed, please. Let's just forget about it. Nobody said anything about P-Speed. Please. Let's just go with it. It is what it is. Let's just leave. I've never returned to this P-Speed world. Hey, Bolsa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos viendo cómo de un minuto treinta y nueve de ventaja. Ahora tengo cincuenta y cuatro segundos. Así que todos están muy bien entretenidos, menos yo. Pero bueno. Así lo quiso el destino. Llevaba un minuto treinta y nueve de ventaja. Ahora tengo cincuenta y cinco segundos. Preguntame por qué perdí el tiempo. Por idiota, ¿qué más? Ah, ok. ¿Estás lurkeando? Está bien, está bien. Sé que hay muchas personas que lurkean por aquí. Ok. Los planes. Please. Y ahora lurkeé a Sebi. Como por las últimas... ¿Tres horas? En tu stream. No sé. Duraste mucho en el streaming. Pero me puse a ver una serie. Y... Pues... Me distraje. Mentalmente. Lurking mental. Estabas haciendo 96 precisamente. Y luego... Resulta que hay una serie coreana... De... Gente que se mata uno al otro. Y dije... Tengo que ver eso. Y la vi. Está cool. Cambié este 95. Sería genial que esa pluma cayera en la vida. No hay nada. No avevora de streaming. No cursing. Plus 5 minutos. Ok. I will try Yep, exactly that Get the mask, koopa, whatever it is Okay, rip like a hell lot of time Oh my god, that's a lot of time Wow 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 Oh my god, this ghost house I'm supposed to get the fire flower after the atomic Teresa But I think it's much easier if I just get it right here Why not? I'm supposed to be the fire flower I'm supposed to get the fire flower I'm supposed to be a good advance But I'm not sure what's going on You're a good advance All the planes, what? What's that? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, man! ¡Suscríbete! ¡Please save time! ¡Please save time! ¡Let's go! ¡We got time back! ¡Let's go! Oh, I'm flying too low and too slow. I made a rhyme. Too low and slow. Is that a rhyme? I don't think it's a rhyme. No way that's a rhyme. Hey Joss, hola. Nice red block. Don't hit me. Don't hit me. Okay. The chalk was already with the keeping position so if I hadn't pressed left I might have gotten hit by the football. Give me a spring with heatbox dude. Hey LLioli. One minute ahead. Okay, I'm getting close to the first RNG stuff. I can say bad words already? I don't know. I hope I can. Bye. 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 Bye, what does that? Why you do that? I need bad words so I can face the vanilla fortress? That's some RNG right there that I need to address with bad words. ¡Gracias! ¡Gracias! Coins ¡Gracias! ¡Gracias! Still, es demasiado slow, porque 267 es demasiado slow. I'm supposed to enter the pipe with 269 at least. Just 2 en-game segundos. You're welcome. Right, here comes the RNG. The Buibuis. They killed my run yesterday, but not in this fortress. In the valley fortress. If you see the video, you can see me dying inside. Because I didn't even get mad. I was like... Are you kidding me? Like, very serious, like... Oh my... It hurt. o at least or at least what's up and at least what's up and what's up and I do at least a lot of that's about for you. Well, that's The... Gracias. Alright. We are still one minute ahead, let's go. What was your disfraz? What were their disfrazes? What happened? I'm going to do the disfraz of a failure. I'm going to get you perfect. Te pintaste de rosa un poco Aquí harás la pantera rosa Simón Es una forma de decir sí Pero con barrio Cuando eres del barrio dices Simón, ese chavato loco Cáigale, fierro Pero tienes que ser de barrio así Pesado Cholo, malandro Que cargas cuchillo en la bolsa Por si tienes que afilerear a alguien como Lely Si ves a alguien con un celular bonito Tienes que traer un cuchillo para quitárselo A Lely es así Por eso ella dice Simón Pero es un sí Nada más Sí, Simón Sí De hecho Yo conocí a Lely porque me asaltó Iba caminando De la secundaria A mi casa Y ella llegó y Me asaltó Mi corazón Si mi corazón Es mi iPod Entonces sí Entonces de qué te vestiste ¿Eres la pantera rosa? A ver Si Red se pintó de rosa ¿Eres un condón? A lo mejor eras un condón Fuiste desfasado de condón ¿Vale? ¡Exacto si yo! Hacemos la pantera rosa A ver En la secundaria ¿Vale? 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 I mean ¿Vale? Yo, keep flying Keep flying, Mario No canon, de la princesa Dulce Marceline Ah, ok, 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 ok De la dulce princesa It's been 20 minutes? Seriously? That can be true, that's wrong No way I've been without cursing 20 straight minutes That means that something awful is going to happen Because the order is just like that 15, ok, 15 makes more sense 20 is too long Ok, it makes sense to be 15 minutes because the other one is extremely, extremely long Ok, we made it this far, cool Yes! Yes! Is that good? Is that good? Yes! Is that good? I'm not going to be stalled 0 jumps. No hay ningún jump en este run. No te vayas, chavo. Ok, hasta la última puerta necesito alguna. Se refiere al chavo del 8, cuando el chavo se quiere ir y todo. No se vayan, chavo. No fly esa llave, se ve bonito. Pues es con el globo nada más. Bueno, el slow strat es con el globo. No sé si hay otro strat diferente, pero con el globo es la forma. ¿Hay otro strat? El único strat que conozco es con el globo. Y el globo es porque se hace con small only. Cuando haces small only se ha salido. Es con el globo. Es con el globo. Es con las alturas. Even en el globo. No lo haces. No lo haces. No, no es así. No, no. No, no lo haces. No en cuanto a mi vida. I missed some exits during PvE, so I don't have the splits to compare, so we'll just go without knowing the pace for a moment. Fly! I'm gonna get one up at the end of the level, because I have 99 coins. And, of course, I'm not going to get the coin. Let's go. I mean, the moving... White thing that moves up and down. I don't know what's the name of that thing. First door this time. Oh, you can get hit by the ghost and that's faster. Nice. I need to do that more often, I guess. Whoa! Oh yeah! Forest confusions? ¿Qué pasa? I need the key, ok, I need the key. I was going for the normal exit, but I just realized that I need the key. Ok, this level I'm gonna play safe. I'm not gonna use the dickbot thing, just play safe. The reason is very funny. Wanna know the reason? I'm scared. That's the reason. I'm not comfortable enough with the stride, so I did it like that. I used the speed in that little platform. Yeah, save. I prefer to go save then. Oh, shit. Mario, what are you doing, man? Oh, shit. Yo, what the hell? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Roy, por favor, gotta get Roy. I'm legit scared of Roy now, even though I can go safe, like very very safe. Wow, I didn't rock the box. I want to play safe. I don't know if I'm a kid. I don't know if I'm a kid. I don't know if I'm a kid. Lo siento, aparentemente tengo una discusión en mensajes que me pone de malas, en medio de un buen error. Pero, bueno, que se lo va a hacer. Me estoy ganando un time out. Quiero este, por si acaso. No, 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 no. Voy a hacer este con seguridad. Voy a hacer este strat porque voy bien así que no quiero cagarlo. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Echarla a perder por nervios de strats cuando conozco estrategias simples que pueden ayudar. Wow, casi me dejó caer Yo no planeé eso de esa forma, pero me alegra que haya funcionado así Créanme que yo no quería hacer eso, no sé ni lo que hice Solo sé que funcionó y con eso me alegro Me molesta que las patas de los Shocks sobreescriben el sonido de la capa Porque te desconcentran el timing Estoy seguro que a más de alguno de ustedes le molesta eso Cuando vuelas ahí, el sonido de las patas de los Shocks sobreescribe el sonido de volar de la capa Entonces te distraes No puedo ser el único al que le molesta A más de uno de ustedes seguramente le molesta que pase eso No necesito a Yoshi, te voy a agarrar a Yoshi Ese es Mario Chiquito, ah bueno Tú sabes que también he hecho Mario Chiquito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡No hit me, por favor! No entiendo por qué eligen amargarme mi speedrun. No, no le digo a los que están ahorita viendo. Me están llegando mensajes y me están amargando el speedrun. No sé si escuchan mi celular haciendo ruidito. De mensajes. Me están llegando mensajes y me están amargando el speedrun. El contenido de esos mensajes me molestan. O sea, no estoy serio porque la runa es seria. Estoy serio porque me molestó el mensaje. Y tiene razón, lo voy a bloquear. ¡Hola, Red! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que a mí no me gusta ignorar mensajes Pero es que este sí me puso de malas Y me hace sentir mal Porque este speedrun es importante para mí Y el hecho de que me hayan dicho lo que me dijeron Me amargó un poquito la situación Ahora me siento incómodo y sin ganas Igual voy a intentar terminar Pero sí que sepan que... No me da más el guasa Voy a tratar de animarme Sí, sí, porque este run es serio Lo que pasa es que es muy buena esta run A pesar de los errores que he tenido es muy buena Y cuando llegan y te dicen algo así Como que no era el momento de... De que me dijeran algo así Y ahora lo que tengo es que me siento estresado Con la situación Y no puedo dejar de pensar en eso Y tengo que concentrarme en esto Porque esto es importante para mí Esto pulpa, ¿eh? Esto pulpa, ¿eh? ¿Realmente? Eso es ¡Suscríbete al canal! Y voy a esperar que las Koopas despawn, así que... Ok, solo despawn, por favor, despawn Estoy esperando que las Koopas despawn... No quiero obtener el Orr despawn, así que vamos a ver Orr... A Sebi sí, Sebi sí, lo he visto Y solo pasa si agarras la segunda estrella Pero, si esperas a que despawnee todo lo que se cayó un ratito Puedes seguir adelante Entonces por eso me esperé, agarré la estrella y me esperé un poquito ahí Y seguí adelante Si, ¿Estás seguro? No hay zapatos, si le está pasando a Imi ¿Puedes seguir adelante? Puedes seguir adelante Vamos a ir a la estrella de Teletra Okay, please don't mess this up. I was going to split for no reason, okay. Come on. Come on, Mingura, you can do it, man. You made it this far. Go slow and easy. Come on, you can do it, man. You can do it. Go slow and easy. It's okay, it's fine. Nothing bad is going to happen. It's not your fault to play safe, Mingura, it's not your fault to play safe. Get the PB, man, please. Just get the PB. Perfect. Perfect. Sexy slide, let's go. Start for safety. Nice. Nice. Wow. Let's go. Let's go. ¡Gracias! ¡Gracias! Slow and easy Get pv, please Yo, this run is now very important for me This is like my greatest achievement so far This run is special, please please, 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 please Don't fuck it up Don't make me... Don't make me suffer, please Please, man Please, man You guys have no idea how special this feels Because this is like the dream This is exactly what I wanted to do This is special now Just get it, get it, man Please, please This run so far has everything I ever wanted in a speedrun Like, even though with the mistakes I'm still good with it I'm happy and pleased with this run Please, man, please Please, man People are you. People may need it I need to learn better strats for the Opposer, but I will learn those later. Shit. Should I save the Yoshi or should I leave the Yoshi? Well, too late. Now I'm gonna save it. I will leave it in. The second room of... Maybe the... I guess. Whoa! That was planned. It worked. Oh my gosh. I'm amazed that it worked. It took forever in practice to get that done. I'm glad it worked. Over here, and then... Yo... You have one idea of how hard I practiced that thing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 ¡Suscríbete! 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 El otro día, mi computadora tuvo un error de window. Oof, that hit was very, very precise, I was like, damn. Rippen, thank you very much, thank you. Arigato. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alright, that's unfortunate, but I'm three minutes ahead, come on, it's okay. That hit was very unfortunate. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, the PB resist. Oh, it's finally over. It's finally over. It's finally over. Thank you GG, Sevis, thank you, thank you very much. Oh my god. I finished the run. This is finally at 1.30. I'm in disbelief. I mixed suplex and red at the same time. And I said rex. Okay, I need to show the input. Control 9. So this is the controller. This is the controller that I use. I press buttons and the input display lights up and shows you what inputs I'm pressing. So, tell me which buttons you want me to press in my controller. Tell me which combination of buttons and I will do it and you will see that there's nothing programmed in the controller. Just tell me which buttons you want me to press. And I will press it. Start select. Okay, start select. Y red quiere x. Si se ve, la luz es muy poca. Espero que se haya visto. Tengo muy poca luz aquí para que se vea. Tengo que tomar una foto, ¿no? Código Konami Foto Al TV4 ¿Cómo es el código Konami? Voy a poner otra vez la pantallaza Es Arriba Arriba, abajo, arriba, abajo Izquierda Izquierda, derecha, derecha A, B Start ¿Le di Start? Ah, sí, le di Start Ok Me salió Yo, esta round fue Insane No creo que puedo topar esta round En cualquier momento Soon 8 de Ok ¡Bass! presidente 48 ¡Bass! 48 ¡bad! ¡Los van! ¿Puedo ser el número 88 en el líder 1? Creo que... Sí, 88 ¡Vamos! Oh my god Sí, porque tengo Sum of best 1.27 Hay que ahorrar 3 minutos de alguna manera Mira, perdí 31 segundos en King Magapaka Koopa Eso quiere decir que pude haber tenido 1.30... 11 10 Y luego perdí 24 segundos porque jugué... Special... no ¿Cuál hice dos veces? Star World 4, lo jugué dos veces Me iba a morir y tuve que hacer Star Select Y ahí perdí 24 segundos Son 24 segundos ahí 31 aquí Y ya son 45 segundos Nada más en eso Nada más en eso O sea, quiere decir que puedo Casi más de medio minuto Sí corrigo esos errores Todo idéntico Y corregir esos errores Mondo me destruyó Ahí también perdí como 20 segundos o algo así ¿Sabes qué es suposo? O sea, no, queremos grabar Vamoslexear a la información Filecheck yo Here we go 96 Let's go Let's go I did it I made it